Lo de hoy, 4 de enero del 2021, esperamos que sea un año mejor y por supuesto muy distinto al 2020 que acaba de terminar. ¡Feliz año! Y estamos arrancando y bueno, es 4 de enero, fecha previa a la extraordinaria siempre 6 de enero, Día de los Santos Reyes. Y esto está generando una serie de temas que van en contra del decreto para resguardarnos en casa. ¿Por qué? Pues porque hay ventas y porque el comercio informal está saliendo a las calles, concretamente en las calles perpendiculares a las 5 de mayo. El ayuntamiento logró evitar que se instalara en las 5 de mayo, pero no impidió que se instalara en la 16 Poniente, ahí entre la 3 y la 5 de mayo, o en la 10 Poniente. En fin, están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay demanda también y porque hay gente comprando precisamente temas que están vinculados al Día de Reyes. Pero no solo ellos, también el comercio formal lo hizo. Ulgor el sábado pasado mostraba una gran cantidad de gente comprando en la tienda que está en pleno centro histórico, allá en las 5 de mayo y la 2 Poniente. Pero el ayuntamiento llegó ayer domingo y clausuró. Lo mismo pasó con Juguetrón de Huexotitla, allá en el lugar 5 de mayo, también clausuró. Y en muchos otros lugares, los comerciantes mantienen abiertas una puerta o media cortina y de alguna manera despachan. Este asunto es lo que el ayuntamiento está tratando de evitar. El tema es que falta una semana, empezamos con semáforo naranja, el viernes pasado se decretó que tenemos dos semanas más de semáforo naranja, Puebla, pero estamos en alerta máxima. ¿Por qué? Porque el 60% de los hospitales aquí en Puebla, más del 60% de los hospitales, está ocupado con camas de COVID y también con camas especiales para intubación. El asunto sigue estando delicado y con las fiestas y con la gente que no celebra y con la gente que sale y está en riesgo, los contagios pueden seguir aumentando. Estamos llegando ya a un número importante, 6 mil personas muertas por COVID aquí en Puebla.